¡Este, ey! ¡Túmele más, túmele más! ¡Se voy a dar, se voy a dar! ¡Hay para ir con la Julia! ¡Martero! Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay, me encanta! ¡Cómo eres! ¡Hey! Me encanta, me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como gozas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me enfrenta la garganta, que me sube, que me baja, que me enfrenta, que me apaga, todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes eso que me encanta, que me enfrenta la garganta, que me sube, que me baja, que me enfrenta, que me da todo aquello que gustaba, lo que yo necesitaba. Tú me encantas cuando me miras, me encantas cuando me dejas, me encantas si tú me abrazas, me encantas y si te pasas, me encantas. Venga, 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 venga. Un, dos, tres, tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, a mí me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, a mí me encanta, me encanta. Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como gozas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me enfrenta la garganta, que me sube, que me baja, que me prenda, que me apagó todo aquello que gustaba, lo que yo necesitaba, lo que yo necesitaba, lo que yo necesitaba, lo que yo ya me cansé. Tú tienes una cosa que me encanta, que me apagó todo aquello que me sube, que me pasa... ¡Adiós!